hola chicas hoy les voy a mostrar esta crema de ole y me la estoy pasando aquí en la cara esto es elf una cosa de hidratación creo yo y esto es bueno para las ojeras para que no se te vean tan malas mira sigo me la pego ahora parezco un raccoon ahora estoy mostrando este elf voy a la hermilla y ves ahora estoy señalando mi ojo que me pica a pelón me estoy maquillando y estoy poniéndome la parte de abajo y voy super a la milla y ahora te pueden un poquito de brown creo yo en debajo de la cuenca para que sepan chicas esta es la cuenca no esa no hay tu perdido eso ahora estoy enseñándole la brocha y ahora estoy enseñando rocha más y ahora me voy a hacer las cejas creo yo o me las voy a eliminar completas para que no me tengan que hacer más así que me la hago así de rápido y le estoy mostrando los productos de forever y el otro es lo como se ve en mi cama mano y así ustedes ven como así de rápido me puedo maquillar make of forever otra vez se me 70 y lo voy a poner aquí esquinita donde sale la 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 y ahora voy a hacer esto voy a poner un poquito de brillo así de un poquito de brillo para que vean ahora parezco un raccoon con color ahora voy a ponerme las pestañas y como ven mira qué sencillo y qué fácil ahora usé este colorcito que me gusta mucho lo escogí al azar y ahora voy a la máscara así a la máscara y voy así poniéndome aquí y cuidado conmigo que no me vaya a sacar para sacarme la raccunes y mira qué lindo me quedaron las ojeras pelón este y ahora un también está creada para las manchas rojas que tengo de balacar perdón este y ahora voy a usar este producto de silicón para es como un beauty blender pero de silicona y es súper amazing verá como mi cara ha quedado casi color trump perdón este color amarillo y voy a usar este producto para hacerme unas manchas para el armi red espera al armi si me estoy alistando para el armi ahora voy a ponerme este consigo creo yo que es así se llama y me voy a poner aquí aquí allá allá y ahora voy a usar esta cosa esta esponja y voy a a a a blend right o la cara y mira qué rápido lo hago mira mira la chica así usted lo puede hacer también que nítido mira que esto quedó brutal ahora con esta parte voy a usar este colorcito este se me olvidó lo que es y lo voy a poner ahí voy a disfumigar o no eso no es fumigar no ok lo voy a disfumigar como es no se me olvidó y uso esta brocha para acá en la frente que me sale tanto brillo si soy bien brillosa la frente voy a usar este ay dios mío ok ahora voy a poner la punta de la nariz para que se me vea más grande o más chiquita como es ahora voy a usar este lápiz labiar de Maybelline no se me olvidó la marca y como pueden ver chicas esto es súper rápido mira el producto final que hermosa síganme chicas en mi página bibirizuela mira mis cejas qué linda oyes mira mis ojos se ven dos anillos ahí en el medio mira qué linda jaja envídenme chicas bueno chicas espero que les haya gustado mucho y ahora para la parte del sorteo lo que les vamos a regalar es esta paletita de tu face y es la chocolate bonds bond esta es una paleta que a mí me encantó cuando salió que fue esta huele riquísimo huele a chocolate como todas las paletas de tu face de la línea de chocolate así que una ganadora se va a llevar esta paletita no la quiero abrir mucho porque está completamente nueva así que todo lo que tienen que hacer es suscribirse a este canal y dejar un comentario solamente uno por persona si es un sorteo internacional y pueden comentar lo que ustedes quieran el sorteo durará dos semanas y media y les voy a dejar todos los detalles en la cajita de información de este vídeo así que chicas gracias por todo su apoyo dios las bendiga y nos vemos pronto en el próximo vídeo y si quieres seguir viendo más vídeos suscríbete y dale like y compártelo no te olvides bye chicas tenemos el face to a mí tu face chocolate whatever como se llame y lo bueno de eso es que sabe a mí perdón que huele a chocolate diferentes sabores y si te lo quieres comer también te lo puedes comer no me hago responsable de lo que pase ok chicas yo creo que ya estoy terminando lo puse al revés java maría y como pueden ver no son chocolates de verdad si no son altolones de promoción suscríbete si oye no te atrevas a no suscribirte como no te suscribas no te voy a regalar nada y que eso internacional somos internacionales si estuvimos en europa la semana pasada fue divertido fue demasiado la pasada muy chévere así que suscríbete en instagram pink orky makeup en twitter pink orky makeup en facebook pink orky makeup y eso fue el otro